amigos amigos muy muy buenos días muy buenas tardes donde quiera que nos reciben un cordial salud de sus amigos hoy nuevamente nos encontramos en la estradita de la aldea san ignacio actualizando esta aldea vamos a caminar sobre la aldea ya que años pasados está pavimentada ahorita ya está pavimentada vamos por ella vamos vamos ayúdanme ahí acompáñenme a conocer esta aldea como podemos ver esta carretera ya está muy bonita no estaba así vamos y vamos a la aldea esta aldeita está más o menos como a tres kilómetros de salamán ya que tenemos la dicha la oportunidad de andar en estos lugares nosotros vamos a conocer ya que tenemos esa misión de darles a conocer muchas aldeas y lugares bonitos de milita guatemala como pueden ver todo pavimentado es bien bonita la aldea para toda mi gente linda que se encuentra en la unión americana en cualquier país en mi guatemala querida los que están trabajando la ciudad capital de este lindo lugar actualizando esta aldea aquí está la aldea san ignacio bendición a toda mi gente linda que nos esté viendo en cualquier lugar gracias gracias por el apoyo suscríbete a este canal vamos llegando al corazoncito de la aldea como podemos ver la iglesia observemos la iglesia católica y la virgen de guadalupe ahí vamos amigos vamos caminando estamos llegando al mero corazoncito de la aldeita san ignacio llegamos al corazoncito bienvenidos a la aldea san ignacio y la escuela escuela rural mixta estamos amigos gracias gracias por visualizarnos bendiciones un aproximado de 4 kilómetros 4 a 3 kilómetros de salamá a esta aldea en la ruta que va para la capital vía vía chuarrancho vía ya no grande como pueden observar estamos caminando sobre la aldeita está el salón comunal san ignacio como podemos ver la iglesia ve al fondo su gran campo que bonito para mi gente linda que está en los estados unidos y todo lo que visualizan este vídeo estamos en la iglesia ve muy hermosa adornada muy hermosa adornada el campo la ceiba este es san ignacio un campo aquí visitamos belleza belleza para toda mi gente linda que nos esté visualizando bendiciones bendiciones a toda mi gente linda vamos por más esta es una de las calles principales de san ignacio en otro sector citó como podemos ver aquí estamos en el mero corazón citó de la aldea san ignacio como podemos ver que de otro cruce que va para la aldea payenque esto nos lleva para otro lado que va a la ruta que va para vía rancho o vía de san juan ahí vamos ahí vamos sobre la ley vamos a finalizar nuestro vídeo en donde finaliza la aldea grabar aquí finaliza el asfalto ya es terracería ahí estamos bendiciones bendiciones a toda mi gente linda que nos ven Para todos los que son de esta linda aldea y están trabajando los de Estados Unidos, saludos amigos, saludos paisanos, dele enturo al trabajo, algún día regresan a su querida aldea. Actualizando esta aldea, así se encuentra, así está esta linda aldea. Ya que estamos en un horario donde todos salen a trabajar, los niños van a la escuela. Para ustedes un cordial saludo de su amigo Soy Chefe TV. Suscríbanse a este canal, dejen su comentario, bendiciones, gracias por el apoyo. Ya que tenemos la dicha de estar por estos lugares y Dios nos ha dado, nos permite estos espacios. Pues ahí estamos amigos, se los vamos a conocer. En época de invierno, la milpa, todo es verdoso. Espero que sea de su agrado, bendiciones, lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Ya que tenemos la dicha de estar por estos lugares, se los damos a conocer. Reciben un cordial saludo desde la aldea San Ignacio, tierras Bajaverapacenses. Gracias por vernos, bendiciones, aquí finaliza nuestro video, espero que sea de su agrado. Y a ver en que otro lugar los saludamos, gracias.